Hola que tal, bienvenidos a la tercera clase de matemáticas 3 de tercera secundaria en donde vamos a ver lo que es el cálculo de probabilidades bueno, primeramente sabemos que para poder calcular la probabilidad de un evento se deben de tomar en cuenta el número de eventos favorables entre el número de eventos posibles esto, bueno, vamos a verlo un poquito más gráfico con lo que sería un ejercicio en donde se dice que se va a lanzar una moneda al aire tres veces y hay que determinar la probabilidad de estos tres eventos el primer evento sería que aparezcan tres soles el segundo evento es que aparezcan exactamente dos águilas y el tercer evento es que aparezcan por lo menos dos soles bueno, antes que nada deben recordar que siempre se debe determinar primero lo que es el espacio muestral ¿sale? en este caso el espacio muestral aquí lo estamos simbolizando con lo que es la letra griega omega por ahí ya lo habíamos visto nosotros con la letra S mayúscula pero también con esta letra griega se puede indicar que el espacio muestral que nosotros estamos determinando bueno, ¿qué es el espacio muestral? son todas las posibles soluciones que podemos tener al momento de realizar un experimento en este caso como es el experimento es lanzar tres veces la moneda ajá, vamos a tener este espacio muestral ya habíamos visto algunas técnicas de conteo por ahí por ejemplo lo que era utilizar diagramas de árbol para poder determinar cuántas combinaciones podemos tener o en este caso yo ocupé esta formulita muy simple que es determinar las combinaciones a partir de 2 elevado a la n ¿por qué 2? porque solamente existen dos posibles soluciones para lo que es el lanzamiento de la moneda águila o sol y aquí está elevado a la n que en este caso va a ser a la 3 porque son tres veces las veces que se lanza la moneda a la n entonces en este caso sabemos que tenemos ocho posibles combinaciones si nosotros observamos aquí están todas especificadas por ejemplo en la primera vez que salga águila en el primer tiro águila en el segundo tiro y águila en el tercer tiro y así sucesivamente con todos los demás por ejemplo aquí tenemos en el tercero que en el primer tiro salga águila en el segundo sol y en el tercero águila ajá, o en el último que tenemos sol en el primero son el segundo y son en el tercero entonces este sería nuestro espacio muestral que son todas las posibles combinaciones que nosotros podemos tener al momento de realizar el experimento ahora, el número de eventos posibles es 8 porque es lo que tenemos dentro del espacio muestral ahora y una vez que tenemos el espacio muestral determinado vamos a ir nosotros a calcular pues ahora si los eventos que nos marcaron al inicio por ejemplo en el primer en el primer inciso nos dice que aparecían 3 soles entonces hay que determinar cuáles son los eventos favorables para este evento sabemos que únicamente hay una sola posibilidad o un solo evento en el cual pueden aparecer los 3 soles esto es observando nuestro espacio muestral que como lo teníamos anteriormente ajá, si observamos el espacio muestral pues vemos, checamos todas las posibles opciones que tenemos y solamente una es donde caen los 3 soles entonces esos son los eventos favorables que nosotros vamos a tener en este caso vemos que solamente es 1 a un elemento que tenemos aquí y al momento de tener nosotros ya tenemos tanto eventos favorables como eventos posibles entonces nosotros tenemos que aplicar lo que es la formulita que acabamos de ver al inicio entonces se determina la probabilidad del evento y a este evento lo llamaremos el evento A por lo tanto la probabilidad del evento A es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles observamos lo que obtuvimos casos favorables es 1 va en la parte de arriba casos posibles es 8 va en la parte de abajo si nosotros hacemos la división de este quebrado bueno, obtenemos 0.125 o en su defecto si lo pasamos a porcentaje lo podemos poner como 12.5% acuérdense que aquí nada más sería multiplicar por 100% o recorrer el punto 2 espacios a la derecha recuerden que una probabilidad perdón recuerden que la probabilidad de un evento se puede expresar tanto en forma de quebrado en forma de decimal o en forma de porcentaje entonces aquí tenemos las 3 formas en la cual lo podemos representar y entonces queda determinado que la probabilidad de que se cumpla el evento A es del 12.5% en el caso del siguiente inciso nos pide que aparezcan exactamente 2 águilas es decir, bueno yo si observo mi espacio muestral me doy cuenta que solamente en 3 casos es donde me aparece águila por ejemplo en el primero que el primer tiro sea águila en el segundo águila pero en el tercero sea sol o que en el primero águila, segundo águila y tercero águila o que en el primero sol, en el segundo águila y en el tercero águila entonces para este caso me doy cuenta que los eventos favorables que cumplen con el evento que me están poniendo pues el número de elementos serían 3 ajá, el número de eventos posibles seguiría siendo 8 porque el experimento sigue siendo el mismo de lanzar las 3 monedas y por eso nosotros ya determinamos nuestro espacio muestral al inicio y en este caso pues sabemos que era el número de elementos era 8 entonces a partir de aquí ya podemos nosotros aplicar nuestra formulita en donde en el caso, en este evento lo vamos a llamar como el evento B ajá, entonces la probabilidad de B sería 3 entre 8 que es lo que nosotros ya manejamos en el ejemplo anterior y bueno si hago la división me daría .375 o 37.5% entonces esto quiere decir que este evento es más probable que ocurra que el anterior puesto que el porcentaje es mayor que el que habíamos calculado en el inciso A entonces bueno esa sería la probabilidad de que sucede el evento B ajá finalmente para el último evento en el caso del inciso C que nos pide que aparezcan por lo menos 2 soles hay que entender bien este enunciado si nos dice que por lo menos 2 soles pues quiere decir que o caen 2 o también que caigan 3 soles en los 3 tiros entonces si nosotros vamos al espacio muestral nos damos cuenta que en 4 elementos existe que se cumpla que al menos caiga 2 soles por ejemplo en el primero aquí cayó primero águila pero en los otros 2 cayó sol entonces al momento de tener 2 soles pues si cumple con lo que nos están pidiendo de igual manera el segundo veo que aquí en el primero y en el tercero también cae sol o en el tercero que en el primer tiro de la moneda cae sol en el segundo tiro cae sol pero en el tercero cae águila entonces al menos cayeron 2 soles si pero también nos damos cuenta que en el elemento donde caen los 3 soles también cumple porque nos dice que al menos caigan 3 soles entonces también pueden ser 3 vale en el caso del ejercicio anterior nos decía que caeran exactamente 2 águilas ahí si no podemos contabilizar que caigan 3 ahí si tendría que ser exactamente águilas en qué orden no importa en qué orden pero ahí si nos pedían que fueran 3 águilas bueno entonces regresando a este ejemplo sabemos que el número de elementos para que sean favorables sería de 4 al tener este dato ya podemos aplicar nuestra formulita en este caso vamos a llamar al evento de que aparezcan por lo menos 2 soles lo vamos a llamar el evento c entonces la probabilidad de c será dividir 4 entre 8 que es los datos que obtuvimos y hacer la división nos da .5 o 50% esto nos dice que bueno este evento es más probable que el primero y que el segundo y por lo tanto nosotros tendríamos más seguridad de que este evento se cumpla vale entonces bueno a partir de ahí nosotros es como vamos a poder determinar lo que sería la probabilidad de un evento vale entonces bueno de tarea les voy a pedir que terminen de contestar las últimas páginas del libro que vendrían siendo el último tema me parece que es el tema 33 chequenlo bien en su libro porque ahorita no tengo el otro libro a la mano el que les dije que ya tenía pero chequenlo es el último tema que nosotros vamos que habla sobre probabilidades y pues le sacan foto y me lo mandan al correo van a tener de aquí hasta el lunes para poder entregarme esa tarea el correo al que lo van a mandar va a ser a este nada más porque el otro pues ya tenemos problemas de que se está sobresaturando entonces en este caso será a este correo por favor la tarea y también adicionalmente les voy a pedir que revisen estos tres videos ahí viene el nombre del video la persona que lo subió para que puedan complementar un poquito más la información que yo les acabo de dar en esta clase entonces por mi parte en esta ocasión es todo y nos vemos en la siguiente sesión y Gracias por ver el video.